Lo que me tocó vivir en el Alavés, obviamente, fue una etapa maravillosa en muchos aspectos. En lo personal, a uno lo encuentra como una etapa un poco más madura también, con una formación distinta. Y son esos momentos que uno desea que realmente sucedan en la vida de un jugador. Y bueno, lo que nos tocó vivir, obviamente, que fue maravilloso. Por eso digo que fue... Se dio en el momento justo, en el momento adecuado. La pregunta que me hago es... Es cuánto le di yo, no cuánto me dio él a Alavés. ¿Cuánto le di yo? Hay muchas anécdotas, ¿no? Pero si me quedo con una es la que dijo Jordi una vez. Cuando viajábamos por la UEFA, que no nos conocía nadie, porque viajábamos todos con ropa de civil, propia ropa nuestra, y no nos conocía nadie. Y cuando llegábamos al aeropuerto, el periodismo extranjero no sabía quién era el dirigente, quién eran jugadores, quién era nadie, ¿no? Porque no nos conocía nadie. El del Inter, pero el del Kayserlautern, yo creo que después de todo lo que vivimos acá de local y todo cómo se dio el partido allá, los primeros 15 minutos y todo lo demás, creo que ese es el partido como que nos encumbra ahí arriba, ¿no? Que nos pone ahí arriba que, bueno, ya estábamos, ¿no? Ya estábamos en la final, pero sí fue un partido determinado. Poder ser parte de un club que cumple 100 años, la verdad que uno es cuando dice la vida tenés que ser agradecido, bueno, ese es el momento que uno dice gracias.